López, aquí estoy con Pepe, Pepe, ¿qué estamos haciendo ahorita? Mira, aquí nuestro amigo José Luis, está marcando agua. Él tiene esa habilidad, como algunas otras personas, tiene la sensibilidad para detectar dónde y en qué profundidad hay agua, para posteriormente ver la forma de hacer algún pozo. ¿Y ahorita qué es lo que estás haciendo? Pero lo hace con las varillas, ¿verdad? Te puedo dar una explicación, ya está terminando de hacer todo el trabajo para determinar en qué punto exactamente se encuentra el agua y a qué profundidad y qué cantidad de agua. como si fuera una caña de pescar, tirante, en esta posición, es una posición de... Es más, ¿quieres verla? Ajá. Mira, tú la agarras en esta posición. Sí. Cuando estés... Si quieres salir un poquito, ¿verdad? Cuando estés arriba de una corriente de agua, un flujo de agua, se va a ir hacia ti. No tengo más que detenerla, mira. Se va hacia mí. Cuando estoy arriba de un flujo de agua o una geopatía, así llaman estas, mira. Yo estoy arriba del venero. Cuando salgo del venero, regresa a su posición. Igual, con unas tres. Está más bueno y está más bajito el que viene acá. Este que marcaste es de 175. Y si le das a los 300, saca los dos. Pero lo bueno es que la primer corriente es la más buena. Entonces, con 175. Y yo creo que a los 200 ya tienes el desechoro. Y marca casi 5 pulgadas. Casi 5 pulgadas. Y lo que está sucediendo es el método radiestésico. Radiestésico es... El radiestesista es sensible al radio. A las corrientes de... Una corriente de agua donde está fluido produce energía cinética. Ahí estás entrando donde está la corriente. Ahí está, ahí está. No puedes controlar. Por acá, acá es donde está el cruce de las dos. Donde está el cruce de las dos. Para que veas, va a sentir la fuerza de las dos. Va a sentir todavía más fuerza. La fuerza de la... y era casi le y ahí ya empieza ya empieza la corriente ahorita va sobre la corriente va sobre ella y ahorita que le calabas con estas de estas este dan más a ver aquí le voy a aclarar unas más fuertes no yo no puedo con ella está aquí No, así. Ahora, agárrame el cuello, donde tengo la piel. Para que te transmita. Ahí te va a transmitir su sensibilidad radiestésica. Camínale. 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 Empieza a... Además se voltea. Se voltea.